Samuel, España está perdiendo, está perdiendo, es una pregunta delicada, más que nada porque nos ve centerales de miles de personas y hay que ser muy prudentes a la hora de lanzar los mensajes. Pero tú, en aras a tu experiencia, por cierto, tu asociación, todo lo que ha dicho en los últimos ocho años se ha cumplido bien y fielmente. ¿España está perdiendo la batalla contra el crimen y la delincuencia? Sí, sí hay que ser prudente, me pide ser prudente y yo no conozco otra manera de ser prudente que decirle la verdad a la gente. Sí, yo creo que mentirle, incluso disfrazar la verdad no es ser prudente, sobre todo en un tema en el que nos estamos jugando la vida. Es decir, estamos hablando del crimen, de violaciones, de asesinatos, de establecimiento de bandas criminales, es que nos acaban de matar a David y luego resulta que todo el pueblo sabía que el asesino era un tipo malo, que ya había tenido decenas de conflictos, que ya había estado detenido, que ya había utilizado la violencia y que el pueblo tenía miedo. Y ese es un problema, porque cuando el pueblo tiene miedo, porque se crean estos nuevos escenarios de criminalidad que nosotros no conocemos, que nuestras generaciones no habían conocido, cuando el pueblo tiene miedo, encima el discurso de los políticos es todavía más positivo, porque cuando el pueblo tiene miedo no denuncia. Y si no denuncia, el delegado del gobierno de turno, el concejal de seguridad de turno, el ministro de turno, te dice que las cosas van bien, que tiene datos para demostrarte que las cosas van bien. Y tu hija está muerta de miedo en su casa, ya no quieren ir al baloncesto por la tarde, y tu hijo tiene miedo de salir al parque donde salía a jugar a fútbol, porque la atracan. Y encima de que tienen miedo y están recluidos en sus casas, el concejal de seguridad dice que todo va bien. Y ese es el escenario actual, es un escenario muy, muy, muy complicado. Y decirle a la gente, mentirle a la gente, ¿para qué? A la gente hay que tenerla prevenida. Estamos mal. Vamos a estar muchísimo peor. Es decir, lo que se está viendo hoy en las calles, este día sí, día también de machete, esto no es nada. Es que en 6, 7 años este país no se va a parecer nada a lo que tenemos hoy. Ya no te digo nada a lo que teníamos en los 90. No, no, a lo que tenemos hoy. Que todo se degrada muy rápido. Que París, Marsella, Malmo nos demuestran que todo se degrada muy rápido. Que en muy poco tiempo se vencen barrios, se rinden ciudades. Hay gente especialista en esto avisando. Hay gente dando estrategias para intentar revertirlo y no llegar a ese punto de Marsella, a ese punto de París. No entiendo por qué los políticos esperan, porque va a suceder así, va a ser así. Esperan hasta que ya todo está casi perdido. Gracias. Gracias. Gracias.